Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad no solo para darle la bienvenida al año 2024, sino también para comentar las 5 peores decepciones del año 2023. Como siempre digo en este tipo de videos, todas estas listas son subjetivas, son simplemente mi opinión de las películas que voy a mencionar y no son la verdad absoluta. Añadido a lo anterior, igualmente vuelvo a repetir lo que mencioné el año pasado en este mismo tipo de video. Una decepción no es sinónimo de una mala película. Las películas que yo voy a mencionar en este video no me parecen violentamente malas, ni violentamente mediocres, ni nada por el estilo. De hecho hay algunas que pertenecen a lo mejor del 2023. Pero por una u otra razón, ninguna de estas estuvieron cumpliendo las expectativas que yo tenía con ellas. Y es simplemente eso lo que yo voy a destacar. Habiendo dicho eso, comencemos oficialmente con las 5 peores decepciones del 2023 con la película Maestro, dirigida por Bradley Cooper. Cómo no tener expectativas por un biopic de Leonard Bernstein, un compositor sumamente famoso en los Estados Unidos, interpretado por Bradley Cooper, dirigido por Bradley Cooper y coprotagonizado por Cary Mulligan. Todo estaba destinado a ser uno de los mejores productos del 2023. Y sin embargo, la experiencia de Maestro terminó siendo una sumamente distante y fría. Porque los dos primeros tercios de la película se sienten sumamente apresurados y desenfocados. Por ende uno como espectador no alcanza a conectar visceralmente con la pareja protagónica. Y al final del día uno termina perdiendo la atención. Es cierto que el tercer acto por fin logra enfocarse un poquitito más y entregar escenas dramáticas potentes. Pero fuera de eso, la película no me terminó de sorprender. Obviamente, si ustedes simplemente se quieren quedar con lo positivo, esta película tiene varios elementos positivos. La cinematografía, las actuaciones, el diseño de producción. Hay mucha brillantez en ella. Pero a nivel narrativo se queda muy por debajo del anterior trabajo de Bradley Cooper. Lo que sí o sí significa una decepción. En el puesto número 4 tenemos a la película Talk to Me. O como se le llamó en Latinoamérica, Háblame. Dirigida por los hermanos Philippou. A lo largo de los meses yo había escuchado lo mejor de esta película. Que era la mejor película de terror del 2023. Que era terrorífica. Que era sumamente original. Que no iba a poder dormir en la noche, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando terminé de ver la película, mis sensaciones apuntaron exactamente hacia la otra dirección. Y no me malentiendan. Definitivamente la película tiene momentos memorables. Momentos audiovisuales bien logrados. Y definitivamente puedo entender que logre una atmósfera interesante. Pero dejando esos puntos de lado, a mí me pareció una experiencia bastante olvidable. No me interesaron los personajes. No me pareció una película tan original. Ni tampoco me pareció una película tan terrorífica. Que yo creo que simboliza la peor decepción de toda la experiencia. Yo quería sentir miedo. Quería quedar asustado. Quería quedar pensando en la película después de verla. Y lamentablemente, nada de eso ocurrió. Obviamente me siento sumamente feliz por los hermanos Philippou. Dos youtubers que lograron salir de la adversidad. Y hacer un megaproyecto como Talk To Me. Una película que claramente es independiente. Pero que logró una fama bastante considerable. Entonces, me quedo con eso. Me quedo con la sensación de ver a dos youtubers triunfando con esta película de horror. Pero fuera de eso, en lo personal, no me pareció ni de cerca la mejor película de horror del año pasado. Ni tan original, ni tan terrorífica, ni tan interesante. En el puesto número 3, tenemos The Creator. O el creador de Gareth Edwards. Vamos sumando todas las características. Dirigida por Gareth Edwards. Un director sumamente competente. Banda sonora de Hans Zimmer. Uno de los mejores compositores de la historia del cine. Un elenco carismático. Bastante talentoso. Y un teaser que enseñaba algunas de las postales más espectaculares que yo había visto en todo el año. Con todos estos elementos, era imposible no tener expectativa por el creador. Porque definitivamente tenía el potencial de ser la mejor película de ciencia ficción del 2023. Y sin embargo, a pesar de cumplir con la manufactura técnica impresionante que daba a entender el teaser y el tráiler. Lamentablemente, el creador terminó siendo una película extremadamente olvidable. Porque la historia de la película realmente no convence. Es una historia apagada, fría, con personajes poco interesantes y con una duración que de verdad se siente. Yo después del segundo acto, realmente quería que terminara la película porque no me estaba interesando a pesar de toda su belleza audiovisual. Y decir eso en voz alta ya hace de esta experiencia de lo más decepcionante del 2023. Ah sí, y la banda sonora de Hans Zimmer igualmente fue bastante olvidable. Y ya solo con decir eso, esta película merece el puesto en este top. En el puesto número 2 tenemos Bow is Afraid. Bow tiene miedo del director y escritor Ari Aster. Esta película igualmente tenía el potencial de ser una absoluta obra maestra. Teníamos a Joaquín Phoenix, que sabemos que es un actor comprometido. Y por otro lado teníamos a Ari Aster, uno de los mejores directores contemporáneos con una locura y con una creatividad visceral. Esa combinación daba para una joya de película. Sin embargo, Bow is Afraid terminó siendo una de las experiencias más cansinas, agotadoras y aburridas que yo he visto en todo el año pasado. Una experiencia que confunde, que aturde y que se alarga por más de tres horas. Tres horas absolutamente innecesarias que no te responden nada. Justo cuando llega el tercer acto y yo pensé que iban a llegar las soluciones a los problemas del protagonista, todo se vuelve aún más confuso y termina de la forma más bizarra del mundo. Una experiencia absolutamente insatisfactoria. Igualmente, yo sé que hay mucha gente que disfrutó esta película, que les encantó atravesar este viaje psicológico junto con el protagonista. Y los entiendo, hay muchas cosas de la película que son atractivas. Pero como una experiencia general, a mí no me funcionó. Me dejó con dolor de cabeza, absolutamente confundido y sin ganas de ver absolutamente nada más por meses. Y por último, pero no menos importante, en el puesto número uno, Salt Burnt, escrita y dirigida por Emerald Fennell. Esta es una película que se estrenó hace solo unos días atrás en Amazon Prime Video. Y es una película de Emerald Fennell, esta realizadora detrás de Promising Young Woman, que es una película que ganó premios Oscar incluso. Entonces, con todo eso en mente, con el teaser también que se veía sumamente atractivo, yo pensé que íbamos a estar ante una absoluta joya. Una de las mejores películas del 2023, sin lugar a dudas. Y el resultado final no podría haber sido más decepcionante. Principalmente porque el guión de la película me pareció increíblemente vacío. Un guión superficial que intenta hacer una crítica social de la forma más predecible y cliché que he visto en mucho tiempo. Es cierto que tiene un par de momentos impactantes, actuaciones muy memorables y una cinematografía espectacular. Pero la historia y el contenido que ofrece, a mí me pareció increíblemente vago. Y es por eso que Salt Burnt está en el primer lugar. Porque en mi opinión, el guión de esta película es insultantemente superficial. Y esa superficialidad a mí me terminó afectando mucho más que todas las otras películas que he mencionado en este top. Porque la película termina con un giro bastante predecible, dicho sea de paso, e intenta hacerte creer de que es más inteligente de lo que tú creías. Y realmente a mí me pareció todo lo contrario. El guión de Salt Burnt me pareció sorprendentemente pobre. Y eso no solo es frustrante, sino que también es increíblemente decepcionante. Salt Burnt es, en mi opinión, el guión más frustrante y decepcionante del año pasado. Una película que tenía mucho potencial y lamentablemente se queda en el valor de Chuck. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de este top y cuáles son sus decepciones del 2023 para que los esté leyendo. Si les gustó el contenido denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chao. Chao.